Si te alejas de esta religión, lo pierdes todo, lo pierdes todo, todo lo que importa lo pierdes. En efecto, si te alejas de esta religión, pierdes todo, todo lo tóxico, pierdes el miedo, pierdes la culpa, pierdes la vergüenza, pierdes la sumisión y ganas la vida. Eso es lo importante, la libertad. Hola, exmormones, muy buenos días, tardes, noches desde este rincón del mundo. En este domingo de experiencias, tertulias y testimonios, nos encontramos con Henry de México. Nuestro amigo exmormón Henry participó ya en dos ocasiones en este canal, una entrevista en marzo del 2020 en la que nos cuenta toda su experiencia en la iglesia y en agosto de ese mismo año nos comparte la cruda experiencia que vivió referente a su matrimonio. Y voy a dejar ambos enlaces en la descripción de este video para el que quiera conocer a Henry con más profundidad este par de experiencias, la entrevista y la tertulia. Y ahora sí, cuatro años después, Henry, nos encontramos ya muy lejos de la iglesia, ¿verdad? ¿Y cómo te encuentras, Henry? Que, por cierto, nos habla desde México. ¿Cómo estás? Hola, Valia, hola a todos, pues, muy bien, gracias por recibirme aquí otra vez en el programa. Estás en tu casa, ya lo sabes, sí. Gracias. Pues aquí desde la ciudad de Puebla, en México, para los que no son de México, nuevamente para tener otra experiencia. Sí, comentábamos, bueno, por abreviar un poquito, decir que, bueno, ya ambos estamos hace muchísimo tiempo lejos de la iglesia y el mensaje y el tema que íbamos a tratar hoy es referente a las creencias y ya que pese a haber estado tanto tiempo lejos de la iglesia, seguimos o podemos seguir siendo aún susceptibles de caer en otro tipo de creencias, algo peligrosas o algo restrictivas, puede ser, o demandantes, y para tener cuidado con ciertas ideologías que utilizan ese mismo sistema coercitivo que utiliza la iglesia mormona. Y fuera de cámaras, Henry me ha estado contando a grandes rasgos la experiencia que él pudo probar un poquito y que su expareja probó, ¿no?, estando todavía en la iglesia y que está relacionada con este mundo de los alcohólicos anónimos y que dentro de esta agrupación se ha hecho un subgrupo que está enfocado en dos pasos que nos va a explicar Henry, ¿no? En la recuperación de los alcohólicos anónimos tienen 12 pasos que vamos a estar leyendo y lo que habría experimentado Henry es este cuarto y quinto paso que nos va a desglosar más ampliamente y cuéntanos, Henry, ¿cómo llegas a esto? ¿Cómo aparece este sistema o estos pasos en tu vida ya de ex mormón? Bueno, mira, a ver, yo caigo en esto no porque, porque tú sabes que muchas personas cuando se van de la iglesia, incluso se van de otras religiones, de otras iglesias, siempre buscan grupos, o sea, como que se acostumbraron a ese tipo de, pues, de estar en grupos, ¿no? Y de repente salen de la iglesia. En un colectivo, sí. Sí, entonces salen de la iglesia y vuelven a caer en otros tipos de grupos, ya sean religiones, porque así pasan, luego muchos hacen que brincan de una religión a otra. Entonces, ahorita hay mucho de moda otros grupos, como dices, de estos grupos coercitivos, coercitivos, o no sé cómo llamarles, New Age, que no son religiones, pero son grupos que tratan de dominar o controlar la mente, no sé, sacar algún tipo de beneficio, sobre todo económico, ¿no? Porque no hay otra cosa por la que se hagan estos grupos. Sí, también de dominio, ¿no? De someter a sus miembros o a sus adeptos, simpatizantes también, ¿no? Como seguidores, followers, como se dice ahora, sí, que seguimos siendo susceptibles. ¿Y qué pasa con este grupo de los alcohólicos anónimos? Sí, mira, no sé, no sé en otros países si haya estos grupos, pero aquí en México proliferan mucho estos grupos de alcohólicos anónimos. Yo menciono a los alcohólicos anónimos porque aquí hay un grupo que se llama Cuarto y Quinto Paso, que ocupan el Cuarto y Quinto Paso precisamente de los alcohólicos anónimos. Mi papá hace muchos años fue alcohólico y estuvo y fue. Yo no niego que a algunas personas sí les sirva, pero no es para todos esto de los alcohólicos anónimos. No es este, no está avalado por médicos. Bueno, algunos médicos sí lo recomiendan porque dicen que es una enfermedad el alcoholismo. Muchos pensamos que no es una enfermedad, es un trastorno mental el alcoholismo. Entonces, lo que son psiquiatras, psicólogos, no lo avalan esto de los alcohólicos anónimos, pero no niego que a muchos sí les sirva. A mi papá le sirvió, le sirvió y afortunadamente pues dejó el alcoholismo por muchos años. Hasta la fecha ya tiene un poco más de 10 o 12 años que ya dejó el alcoholismo porque sí le sirvió y siempre menciona alcohólicos, siempre menciona lo que hablan y siguen. Y después de que ya se recuperaron, siguen yendo a pláticas, a terapias, a todo eso. Pero lo duro, lo duro es cuando hay una parte que se anexan, o sea, les llaman anexos, que son prácticamente como cárceles. O sea, llevan al alcohólico, al enfermo, vamos a decirle al enfermo para que no se oiga tan feo. Llegan, porque sí dicen ellos, o sea, no dicen al alcohólico, ellos dicen al enfermo. Llevan al enfermo, este, tiene que llevarlo totalmente alcoholizado para que lo puedan anexar. Lo anexan y es como una cárcel ahí mismo. O sea, los someten a muchos, incluso a muchas bajezas. Incluso ha habido muchos reportes de aquí en México de muertes, de que no aguantan, les pegan, no les dan de comer, los bañan con agua. Sí, denigraciones, humillaciones. Exactamente, todo eso. Entonces, para que se recuperen y los pasan por un método para que ellos se desintoxiquen. Lo mismo que hacen en algunos grupos de drogadictos y todo eso. Es lo mismo que hacen aquí, pero es muy fuerte, es muy fuerte. Ha habido muchos reportes, salen mucho las noticias, muchos reportes de personas que llegan a morir ahí, ahí mismo. Los llegan a, o sea, se sobrepasan y muchos no están registrados porque supuestamente se tienen que registrar ante precisamente Alcohólicos Anónimos como grupo. Entonces, yo, por ejemplo, yo podría abrir un grupo de Alcohólicos Anónimos y lo tengo que registrar ante Alcohólicos Anónimos para que me tengan ahí y ya puedan llevarme a los enfermos y pueda hacer mis juntas y todo. Pero hay muchos que no se registran y utilizan el logotipo y el nombre de Alcohólicos Anónimos. Entonces, casi son ellos los que llegan a matar a la gente. Entonces, es muy fuerte. Sí, o sea, que hay una facción que se hacen pasar por los originales Alcohólicos Anónimos, pero que son grupos coercitivos, ¿no? Te digo, o sea, cualquiera puede abrir ese grupo. O sea, yo puedo abrir un grupo. Tremendo. Bueno, ahora para localizarnos un poquito, voy a leer los 12 pasos de recuperación de Alcohólicos Anónimos y luego nos vamos a centrar en el cuarto y quinto paso, que es donde se ha reducido o se han concretado en ese cuarto y quinto paso para crear una subsecta, podríamos decir, de los Alcohólicos Anónimos, ¿no? Aparte de la organización de Alcohólicos Anónimos, es como el mormonismo, digamos, ¿no? Los que practican la poligamia, los fundamentalistas. Pues hay gente que se ha centrado en el cuarto y quinto paso y con estos dos pasos se ha montado su propia secta, podríamos decir. Pero para ubicarnos bien, voy a leer los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Los que no son de México y quieran conocer un poco, pues ahí va. A ver. Ok. Dicen, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Uno, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Aceptación, ¿no? Dos, llegamos a creer que un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. Tres, o tercero, resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios según nuestro propio entendimiento de Él. Cuatro, sin temor hicimos un sincero y minucioso examen de conciencia. Muy importante. Y cinco, admitimos ante Dios nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. Y ahora rápidamente voy a leer el resto. Seis, estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminase todos estos efectos de carácter. Siete, pedimos a Dios humildemente que nos librase de nuestras culpas. Ocho, hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos perjudicado y estuvimos dispuestos a reparar el mal que les ocasionamos. Esto se parece al proceso de arrepentimiento. Sí. Nueve, reparamos directamente el mal causado en estas personas cuando nos fue posible, excepto en los casos en el que así hacerlo les hubiese infligido más daño o perjudicado a un tercero. Diez, proseguimos con nuestro examen de conciencia admitiendo espontáneamente nuestras faltas al momento de reconocerlas. Once, mediante la oración y la meditación tratamos de mejorar nuestro contacto consciente con Dios y le pedimos tan solo la capacidad para reconocer su voluntad y las fuerzas para cumplirla. Y doce, habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otras personas y practicar estos principios en todas nuestras acciones. Bueno, esos serían los doce pasos, pero lo que percibo hacíamos de pronto es que casi el resumen de todos esos pasos estarían efectivamente en el cuarto y quinto paso, ¿no? El cuarto dice, sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos, o sea, un examen de conciencia, ¿no? Que se parece mucho al proceso de arrepentimiento de la iglesia mormona. Y cinco, admitimos ante Dios y ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Y bueno, en estos dos pasos aparece una subsecta o una facción de este proceso de recuperación. Y lo que más me extrañaba y que me contaba Henry detrás de cámaras era que tu expareja había llegado a caer, digamos, en estos cuarto y quinto pasos, en un grupo. ¿Cómo pasa esto? Cuéntanos, por favor, Henry. Mira, pues está bien interesante. Ahí en el audio ya te había contado, pero vamos a contarlo aquí todo como fue. Mi esposa y yo ya teníamos muchos problemas ya de matrimonio, ya sentíamos que el matrimonio ya se había acabado. Yo ya sentía más bien que el matrimonio se había acabado, pero seguíamos juntos, seguíamos juntos. Ella va, hay un hermano en la iglesia, hubo un hermano en la iglesia, en su capilla, en su barrio, que él llevaba estas pláticas, porque son pláticas lo que hacen prácticamente en estos grupos. Él llevaba estas pláticas a la capilla, pidió permiso al obispo, el obispo lo, yo creo que el obispo desconocía de esto, porque si el obispo hubiera conocido esto, no lo hubiera dejado. Empezó a llevar estas pláticas. Y más que, ¿sabes qué? Que este hermano era un estándar, era el estándar de hermanos que, que no aceptan mucho en la iglesia. Él tenía el cabello largo y siempre vestía un poco como hippie. Entonces, tú sabes que este. Informal. Informal. Entonces, se salió un poco fuera de los estándares de la iglesia, lo que tiene la iglesia. Entonces, a mí me caía bien el hermano. No lo conocía mucho, había hablado pocas veces, este, una plática con él, muy pocas. Pero me caía muy bien, a pesar de todo. Y él fue el que empezó a llevar este tipo de pláticas. Se inscribieron, este, o sea, pues apuntaron varias hermanas. Pocas. De hecho, no fueron muchas. Fueron como cinco o seis personas. Ahí se inscribió mi hija, la mayor, y mi esposa. Esto les duró. Estas pláticas duraron como un año, más o menos. Como un año. Un montón. Y sin supervisión del obispo. O sea, para que duren un año. Sí. Sí. Si el obispo le va a saber, yo creo que a la, a la tercera, a la tercera, chao. Y entonces, pero aún así, aún con todo esto, mi matrimonio estaba ya por los suelos. O sea, yo no entendía por qué, yo no entendía por qué, este, estaba pasando todo esto. Yo hablaba, fíjate que aquí me pasó lo contrario que, que les pasa a muchas mujeres. Cuando una mujer sufre violencia, este, por parte de los, de los maridos, el esposo, este, y siempre platican con el obispo. Y el obispo, ¿qué es lo que les dice? No, pues hermana, tiene que seguir, tiene que aguantar, tiene que, tu matrimonio tiene que estar firme, no sé, etcétera, etcétera. A mí me pasó lo contrario. O sea, yo le decía, yo hablaba con el obispo. O sea, de que yo ya no iba a la iglesia, yo trataba de buscar ayuda en la iglesia, con los líderes. Hablaba con el obispo. Y siempre sus respuestas era lo mismo, de que me decía, este, no, pues hermano, tiene usted que regresar a la iglesia para que su esposa cambie y ya sea otra persona con usted. Y luego iba con el patriarca de su barrio y lo mismo. Me decía, no, hermano, vuelva a la iglesia. Este, va a ver que si vuelve a la iglesia, su esposa va a cambiar con usted. Este, y así, así fue, ¿no? Entonces yo, no sé, me sacaba, me sacaba de onda. O sea, era la verdad, era todo lo contrario que lo que le pasaba a las mujeres. Pero la culpa la tenías tú por apóstata, ¿no? La culpa siempre me la echaban por haberme, la justificaban a ella, porque ella, ella cambió mucho su carácter. Ya no era la misma persona que antes. Pero a mí. Cuando se comportase contigo, la mormón era ella y el no mormón eras tú. O sea, que tú eras el mal encarnado. Exactamente. Y en vez de ella, ella demostrar su, 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 lo que aprende en la iglesia, el amor de Cristo y todo lo que ya sabíamos. Pues no, no, no. O sea, fue todo lo contrario. Ella empezó. Es súper orgulloso. Sí, sí, sí. Ella siguió yendo hasta sus pláticas. Este, no cambiaba, seguía su carácter igual. Este, yo hablaba con el obispo, hablaba con el patriarca y nada y nada. Bueno, el obispo terminó con sus pláticas. Le dijo al hermano, ¿sabe qué hermano? Ya, ya esté, aquí terminamos. El hermano este les comentó a todas las hermanas que si querían seguir yendo, pues que les dio la dirección, porque ellos alquilan casas muy grandes, como edificios, edificios de muchos, de muchos departamentos, porque son los grupos, el grupo es muy grande. Imagínate cuánto pagaban de renta o de alquiler de esas casas. Entonces, a donde ella fue, era un edificio como de dos pisos o de tres pisos, no me acuerdo muy bien. Esto ya tiene mucho tiempo. Pero a ver, a ver, a ver, cuando se dejaron de dar las charlas en la capilla, ¿tu esposa lo siguió aparte? Sí, sí, sí. Es que me sufreció que yendo ahí a esas, si querían seguir escuchando esas pláticas, podían seguir yendo allá. Entonces, él les dio la dirección y mi esposa se interesó porque le estaba gustando y pues para que fueran un año es porque le estaba gustando y siguió yendo. Ella sí aceptó y mi hija ya no quiso ir. Y de hecho, nadie de las hermanas que estaban ahí ya no quiso seguir yendo. Ella fue la única que empezó ahí. Fue a las pláticas. Empecé a, de repente, yo la llevaba, fíjate, a pesar de que ya no estábamos bien, yo la llevaba en mi carro, la esperaba afuera, porque eran dos horas de plática, tres horas. Entonces, cuando yo no tenía nada que hacer, pues la esperaba ahí afuera y ya salía y nacíamos para la casa. O a veces, este, la dejaba y me iba a trabajar y volvía otra vez a regresar por ella. O sea, siempre me preocupé, a pesar de que todo lo que el, el, la decadencia del matrimonio, siempre me preocupé por ella. Y ahí estuve, ahí estuve. Ella. O ella, porque son, son siete pláticas a lo que tienen que ir a ella, porque ellos tienen que, que aspirar. Vamos a, a, a compararlo un poco con la iglesia mormona. Ellos tienen que aspirar a un, a un paso final que le llaman la experiencia. En el caso, como los mormones, es, la experiencia. En el caso de los mormones, lo que tienen que aspirar, pues es el llegar al templo, ¿no? Es lo, lo máximo que tienen que hacer. La experiencia, celestial, claro. La experiencia celestial. Entonces, ahí hay una como similitud acá. Tienen que ir a siete pláticas para llegar al último, a la experiencia. Ahorita te platico de qué va la experiencia. Este, cuando, más o menos como a la tercera plática que empezó a ir ella, o a la cuarta, poco a poco empezó a cambiar conmigo. Empezó a ser otra persona diferente, para bien. Cuando llega, cuando van a la experiencia, cuando ella va a la experiencia, llegando de la experiencia al otro, porque son tres días, viernes, sábado y domingo, tienen que estar ahí encerrados en una hacienda. Bueno, en una disquehacienda, porque no es, a veces es en una casa muy alejada de la ciudad, como un retiro, o algo así. Bueno, ella llega de la experiencia el domingo en la noche, y Valia, y amigos que nos escuchan, es, mi esposa cambió totalmente, totalmente. Era otra persona diferente. Llegó muy, muy, muy agachada, muy, no sé, como un poco sumisa, como que arrepentida, como que le noté todos esos cambios, y empezó a hacer lo que hace mucho tiempo ya no hacía, que era agarrarme de la mano. Ya, ya no quería, nosotros siempre éramos de tomarnos de la mano, pero después de nuestra decadencia de matrimonio, ella dejó de tomarme de la mano. Incluso cuando íbamos en el coche, yo llevaba agarrando la palanca del carro, y ella siempre me agarraba la mano, siempre, siempre, siempre. Pero después, cuando en nuestra decadencia, pues dejó de hacerlo. A mí me extrañó, porque ya había pasado mucho tiempo que ya no me tomaba de la mano, y me empezó a tomar de la mano, y volteaba, y me veía, y no sé, con esa cara de sencillez, de arrepentimiento. No sé qué le pasó, qué les hicieron. A mí me cayó de extraño todo eso. Pues llegamos a la casa, me dijo, quiero, necesito platicar contigo. Pues nos encerramos en el cuarto, los niños se quedaron en la sala, en sus cuartos, y se puso a llorar conmigo. Se puso a llorar, y me empezó a decir que estaba muy arrepentida de todo lo que me había hecho, de nuestro, que no quería que nuestro matrimonio se acabara, etcétera, etcétera. O sea, mil cosas, se me empezó a decir mil cosas sobre esto. Yo no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Me extrañó mucho. O sea, dije, ¿por qué sin la iglesia aprendes todo esto? ¿Por qué no lo hacías antes? ¿Y por qué ahorita entras a este grupo? Bueno, yo me decía entre mí. Ser adicta a nada y cae. Sí. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Porque ahora en este grupo, no que no sé qué le dijeron, ¿por qué vienes y ahora ya te arrepientes de todo? Porque fue mucho tiempo, fueron como cinco años prácticamente de lo que, de que nuestro matrimonio ya, ya se había acabado, ya. Ya no había nada, ya no había amor, ya no había cariño, ya no había nada, nada. Es más, ya se había ido a dormir al cuarto de los niños. Ya no dormíamos juntos. Así pasó como cinco años. Y eso me extrañó mucho. Y bueno, se puso a llorar, me abrazó, se lloró a mares. Yo también me puse a llorar porque yo ya la extrañé mucho. Entre que estás descolocado, que no sabes lo que pasa y la emotividad y además que tú habías deseado tanto eso, ¿no? Que se arreglen más cosas, sí. Sí, exactamente, porque pues yo, yo amaba a mi esposa muchísimo, yo no quería, yo era, yo era el que más quería que el matrimonio siguiera, que no se terminara, el que luchaba por el matrimonio, pero ella ya no, o sea, ella quería que el matrimonio, porque yo ya había dejado la iglesia, ya, ya no, tú sabes que en la iglesia tienen que estar los dos juntos, tienen que apoyarse los dos juntos y que si no, si uno ya no quiere ir, pues ya el matrimonio ya no funciona, ya no sirve. Eso es lo que les enseña, ¿no? Lo que nos enseñan en la iglesia. Bueno, pasó esto, pensé que nuestro matrimonio ya se había restaurado, volvió a seguir, a regresar a la cama a dormir conmigo y este, todo volvió a la normalidad y ella, ella cambió de una manera, no sé, total, no sé qué le pasó. Radical. Radical. Cambió de una manera. ¿Qué hiciste? O sea, se alimentó la esperanza de que todo iba a continuar. Sí, se me alimentó la esperanza, este, seguimos, seguimos. Después, esto, yo creo más que nada que esto fue como una euforia, lo que ellos viven ahí en la famosa experiencia, ahorita vamos a hablar de eso, pero fue lo que ella, una euforia que le duró escasos un mes, un mes duró todo esto, porque después. Sí, ella, sabes que yo me daba cuenta, ella tenía la esperanza de que yo volviera a la iglesia después de eso, pero yo ya tenía mis creencias ya muy firmes, de que ya, ya, ya no, ya la iglesia ya no voy a volver porque ya no, o sea, sería muy hipócrita volver a la iglesia. No, más que la unión de tu matrimonio era el amor, no la iglesia, no el mormonismo. Exactamente, sí. Entonces, después de esto, ella, ella tal vez pensó que con eso, con el, con el que cambiar ella, yo iba también a cambiar y que iba a regresar a la iglesia, porque eso hacen, eso hacen, te voy a hacer otra comparación con la iglesia, de este grupo con la iglesia. En la iglesia, tú sabes que cuando se bautizan, si tú eres una mala persona y te bautizas en la iglesia, te vuelves una buena persona porque es lo que te enseñan y es lo que me enseñaron a mí cuando me bauticé. Yo era un hombre muy grande. Que vuelves, que es como una oportunidad de empezar de cero, que renaces, ¿no? Entras en las aguas del bautismo y tienes tu oportunidad de empezar a ser bueno, a volver a empezar. Exactamente. Mira, yo era un hombre muy rebelde, un joven más bien, yo era un joven muy rebelde. Cuando conocí a mi esposa, éramos novios, yo era muy rebelde con mis papás, en el sistema, en general. Yo era católico, a mí no me gustaba ir a la iglesia. Mis papás nos obligaban, de niños, mis papás nos obligaban. Y es algo que no debemos de hacer, tanto mormones como católicos, como testigos, lo que sea. Si una persona, un papá obliga a sus hijos a ir a la iglesia, olvídate, nos volvemos rebeldes. Entonces, a mí mi papá me obligaba a ir a la iglesia y por eso terminé odiando la iglesia. Odiaba la iglesia, odiaba ir a la iglesia. Entonces, me volví rebelde. Cuando conozco a mi esposa, nos enamoramos, me empiezo a hablar de la iglesia y me bautizo. Mis papás me corrieron de la casa, por lo mismo. Yo estuve un tiempo, poco tiempo, dos días, viviendo allá en casa de mis suegros. Y ya mis suegros me dijeron, ¿sabes qué? No puedes estar aquí. Tienes que volver a tu casa. Tienes que volver a tu hogar. Habla con tus papás. Cambia tu carácter. Deja de ser tan rebelde, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ahora ya que estás en la iglesia, pues ya tienes que volverte una buena persona. Tienes que demostrarles que has cambiado. Entonces, bueno, pues así pasó. Regresé a la casa, traté de cambiar mi carácter, todo y bueno, volví. Todo volvió a la normalidad. Algo similar pasa con este grupo. La gente tiene que cambiar para demostrar a los demás que cambian para bien e intentar hacerlos que también entren a este grupo. Así es, así es. Y así es en todas las iglesias, en todas las sectas, ¿no? O sea, tiene uno que cambiar para bien, para llamar la atención de la gente y que se interesen por ir. ¿Sí me explico? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Ahora podemos asentarnos en estos dos pasos en los que está basada esta subsecta y hacer la comparativa, como tú dices, con la iglesia mormona, ¿no? El cuarto paso dice, sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Ese es el cuarto paso. Y la similitud que veo con la iglesia es ese examen de conciencia del proceso de arrepentimiento, ¿no? Antes de que seas entrevistado, sabes, o sea, lo que te van a preguntar, esto es la ley de castidad, si bebes, si tomas alcohol, si esto, y un autoexamen, ¿no? Y es también lo que hacen las sectas o las agrupaciones New Age, ¿no? Derivar toda la culpa en uno mismo, ¿no? No pueden haber agentes externos que te pueden llevar a hacer el mal o hacer como eres, sino que toda la culpa la tiene que tener uno. Eso yo le veo ese símil, ¿no? Con la iglesia sur. Me imagino que eso harían, ¿no? La harían recapacitar. Ahora que me estás contando eso, yo pienso que la harían recapacitar y le preguntarían cómo tratabas a tu esposo. Y la otra, bueno, haría ese examen de conciencia inventario moral, dice, de nosotros mismos. Ah, y otra cosa, antes de pasar al quinto paso, en las charlas, bueno, en los testimonios que he estado viendo y críticas también que he estado viendo de este grupo del cuarto y quinto paso, o de los mismos Alcohólicos Anónimos y sus doce pasos, es que venden al grupo o a las pláticas diciendo que son laicas. Eso no sé si lo habías escuchado tú, pero diciendo que no importa si uno es ateo o creyente, que eso va enfocado en la sanación de la adicción en sí, ¿no? Y no importa. Pero ya el tercer paso dice que tienes que creer en alguien superior, ¿no? Y el cuarto, pues el examen de conciencia. Y el quinto, dice, admitimos ante Dios, y ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Entonces, bueno, admitimos ante Dios, tu esposa ya era creyente. Entonces, bueno, una confesión, ¿no? Ante nosotros mismos, debido a ese examen de conciencia que haría, haría un ejercicio de introspección, me imagino, y dice, y ante otro ser humano. O sea, lo testificaría ahí en la comunidad, en ese retiro, en la experiencia, ¿no? Dice, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Y sí, es cierto que en estos dos pasos se concentra todo ese método de persuasión, ¿no? Para hacer sentir culpable a la persona. Me imagino que por eso tu esposa volvió mansita. Vamos, como un periódico al, ¿no? Lo intenta tratar de arreglar las cosas, pero bueno, la naturaleza de las personas es como es, ¿no? Y. Sí, pues vemos, vemos que sí tiene, vemos que hay mucha similitud con la iglesia. O sea, sí hay. Muchísima, sí, sí. Hay mucha similitud, pero, pero aquí, aquí me extraño mucho eso. Dije, ¿por qué? ¿Por qué con esta secta si lo hizo y estando en la iglesia no lo hizo? Incluso ella va mucho al templo. O sea, ¿qué? ¿No viven experiencias en el templo? Claro, a renovar sus convenios, sí, de ser buena persona. Y volví al templo y te trataba igual, o sea. ¿Sabes que en el templo lo que les enseñan lo más importante es el matrimonio? Entonces, yo me caía, o sea, después de eso hubo cosas que me caían, no sé, de extraño, no sé qué, cómo pensarlo. Porque te decía, ¿por qué? ¿Por qué en esta, en esta, en este grupo sí lo hacen y en la iglesia no lo hace? Eso es lo que siempre me, me, me preguntaba. Y bueno, te digo, después del mes, ella, ella volvió a, como a recaer otra vez. O sea, nuestros problemas matrimoniales volvieron, pero al doble, al doble. O sea, si estábamos mal, esto volvió al doble. O sea, como estas agresivas que el efecto rebote, que has perdido un kilo y luego aumentas tres, así. Sí, porque incluso se volvió hasta agresiva conmigo. O sea, me decía grosería, me decía groserías, imagínate, o sea, un hormón diciendo groserías, pues es, es lo, o sea, no se te saca de, de onda, ¿no? O sea, no sabes qué pensar. Claro, sí, 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 porque tanto centrados en la imagen, en la imagen, pero es lo que pasa, ¿no? En la iglesia y que es muy recurrente en sus miembros, que la imagen de cara al exterior tiene que ser eso. Hay alguien bien portado, bien pulcro, dulce y suave de trato y todo. Y lo que nos damos cuenta es de puertas para adentro en muchísimos hogares. Es todo lo contrario, es todo lo contrario. Existe violencia, existe maltrato, existe abuso, manipulación. Sí, entonces, te digo, ella se volvió, pues, este, el doble, ¿no? De, de, cayó, de, de recaer. Este, este, yo quise otra vez volver a salvar el matrimonio y le dije, bueno, voy a ir, porque ella me pedía que fuera, que fuera, que entrara al grupo este. Le dije, bueno, está bien, voy a ir, voy a ir. Este, fui. Me aventé a ir, me aventé a ir. Pero mira, yo ya sabía, yo ya, mira, yo ya tenía el conocimiento, todo, todo lo que hemos visto en los, en los llamas, en los canales, todo el sistema que ya conocemos, el sistema Byte, que ya conocemos, yo ya iba con ese conocimiento. Yo ya había leído mucho sobre sectas, sobre control de la gente, sobre comportamiento, o sea, todo ese tipo de cosas, yo ya sabía, ya, ya, ya iba con ese conocimiento. Ya lo tenías interesado. Yo iba, yo fui, pero más que nada, por darle gusto a ella y para que nuestro matrimonio siguiera bien. Entonces, este, dije, bueno, voy a ir, pero voy a ir para que estemos, entre mí, ¿no? Dije, voy a ir para que estemos bien y para saber qué es lo que hacen o por qué cambian o por qué haces eso. Al principio, bueno, fui y hacen un tipo de entrevista, las personas, los encargados, te hacen un tipo de entrevista de si tomas algún tipo de sustancia, este, alcohol, drogas, todo eso. Si has intentado, pues, quitarte la vida, si has intentado, si has hecho otro, todo este tipo de cosas. Son como diez preguntas lo que hacen. Después de eso, ya explican un poco de lo que, de lo que trata el grupo. Me dijo, vas a, van a hacer siete pláticas. De esas siete pláticas, después vamos a ir a la experiencia, que es, este, se van a cerrar en una hacienda. Bueno, ahorita seguimos con lo de la experiencia, que es lo más, lo más importante, lo más. Yo entré a la primera plática, pero la primera plática es, es grupal, o sea, no es con una persona, es grupal. Cuando yo entré, era en un cuarto muy grande, éramos más o menos como, yo creo que unas veinte personas, veinte o veinticinco personas, entre hombres y mujeres. Este, nos ponen, nos ponen unas sillas, todos. Ajá, ya nos sentamos. Hola, mi nombre es Henry. Hola, Henry. ¿Es así? No, 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 no. Bueno. Nos sientan a todos y enfrente hay una mesa, así, larga. Ahí, pasan primero dos personas y explican un poco de qué se trata, y después nos dicen que va a pasar una persona que va a platicar su experiencia, pero ellos son de ellos mismos, o sea, no es una persona del público, sino que es de ellos. Entra un sujeto, este, me llamó la atención que él era un hombre bajito, delgado, era calvo completamente, y empezó a platicar su vida, empezó a platicar desde niño prácticamente, que yo fui un niño, este, que me pegaba a mis papás, mi papá era alcohólico, mi mamá, este, peleaba mucho con mi papá, y así fuimos creciendo, o sea, una historia muy dramática, pero tardaba más o menos como dos horas, cosas, imagínate, dos horas platicando todo eso. Me asombra, me asombraba que hablan mucho con groserías. Él se empezó a desviar, es lo que platicaba, es que se empezó a desviar en su vida, porque empezó a caer en alcoholismo, empezó a andar con mujeres, y que andaba con una mujer, y que andaba con otra y con otra. Algo que no me gustó, era que hablaba, hablaba denigrantemente de las mujeres, o sea, como que las denigraba mucho a las mujeres con las que anduvo, no puedo decirles, pero a muchas bajezas y groserías de las mujeres, y habiendo mujeres ahí, y yo me sorprendí. Y a nada ninguna se levantó a decir, oye, ¿qué te pasa? Exactamente, es lo que me asombraba, porque decía, ¿cómo es posible? Y yo volteaba y veía a las chicas que estaban ahí, y todas atentas, escuchando su plática, y yo pensando, ¿no? Todo pensando dentro de mí, yo decía, como si estuviera hablando con mi esposa, yo decía, ¿tú estuviste aquí escuchando todo esto? O sea, no sé, me volaba la cabeza. Pero algo que me di cuenta también de este sujeto era que él decía que no era un actor, supuestamente. Decía, no, ustedes pensaran que soy actor, y que estoy actuando, y que estoy diciendo esto así nada más, pero no, realmente todo esto me pasó. Cuando él empezaba a llegar a los momentos muy dramáticos de su vida, hacía como que lloraba, o sea, hacía una expresión como que estaba llorando, y gritaba, gritaba él como si estuviéramos viendo una obra de teatros dramática. Y yo lo veía, y lo veía, y lo analizaba, en lo que se lo estaba viendo, lo estaba analizando, no le salían lágrimas, no se le ponían rojos los ojos. Una persona calva, o los que nos están escuchando, los que nos estás viendo, si alguna vez has visto esto, cuando una persona calva se altera mucho, 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 se le empiezan a brotar las venas de aquí, de la cabeza y de la frente. Se pone rojo. Y hay algún, o se pone rojo. Pero él no, él no le pasaba nada de eso, y es lo que yo notaba de él, yo decía, pues no, o sea, dice que no es actor, pero yo veo que sí está actuando. Claro. Este, todo esto lo está inventando, ¿no? Estaba la vista que estaba actuando. Yo me empecé a como que hartar, la verdad, lo que, lo único que me ocurrió es, dije, bueno, voy a hacer como que, le voy a decir que voy al baño, y me escapo, y ya no regreso. Me levanto, me voy para la puerta, y ¿qué creen? Que había un par de gorilas ahí vigilando la puerta. Y le dije, le dije, oiga, necesito salir al baño. Y me dice, no, no pueden salir, nadie, nadie puede salir. Yo le dije, oiga, pero necesito ir al baño. Me dice, no puedes salir, te estoy diciendo. Eran unos sujetos, o sea, literalmente eran unos gorilas. Yo mido, yo soy bajito, yo mido unos sesenta y cinco metros. Estos tipos rebasaban los uno ochenta, uno noventa de estatura. En ese tiempo yo pesaba setenta kilos, ahorita ya bajé de peso, pero ellos, fácil, fácil, pesaban unos ciento cincuenta kilos. Imagínate, ¿qué voy a hacer contra eso? No, claro, ven una botellita, por favor, para hacer mis necesidades. Entonces, me vieron así los dos, y me dijeron que no puedes salir. Y luego el tipo, el que estaba haciendo la charla ahí adentro, pega un grito fuerte, y me dice, pega en la mesa, y pega un grito, compañero, que no puedes salir, te estoy diciendo. Y yo me quedé así, no sé, y toda la gente se volteó a verme. Y yo me quedé, me hice, literalmente me hice chiquito. Me dice, siéntate. Me dice el tipo, siéntate en tu lugar. Y pues yo no sé, como perrito así, mansito, me fui, y me senté, y seguí escuchando, así, me quedé, así, sorprendido, anonadado, no sé cómo, cómo explicar. Sí, me he recordado tanto a los movimentarios, voy a poner aquí esta escena de los movimentarios de los Simpsons, cuando se levanta uno, están en el grupo de los movimentarios, y una luz así les ilumina, se levanta otro, ¿dónde va? Así, no, yo iba a ir al baño, lo mismo, y se va levantando hasta que se tienen que tragar las dos horas de charlas y todos. Ahí esa escena de los Simpsons, ¿no? Donde quiere escapar, y le dicen, tú puedes irte cuando tú quieras, en el momento que tú quieras, pero se va a escapar. Pues así fue. Yo me senté y seguí escuchando así, ya no me quedó de otra. Claro. Terminé escuchando y preguntándome todo el tiempo en mi cabeza el por qué, por qué mi esposa siendo una mormona fiel, una mormona muy estricta, muy todo, ¿por qué había ido a ese grupo a escuchar todo eso? Claro. Y yo decía, porque ella quería llevar a mi hija a la mayor. Mi hija es mucho más, todavía más mormona que mi esposa, y ella la quería llevar. Y yo dije, bueno, qué bueno que no la llevó, porque mi hija no hubiera aguantado escuchar todo eso. Y bueno, ya pasó, terminó la plática, y luego hicimos una especie como de ritual, un ritual muy extraño. Nos pasaron al estacionamiento del edificio hasta abajo, que era muy grande, muy grande, y nos hicieron hacer círculos de personas, tomados de la mano. No podíamos tocarnos los pies, nada más nos agarramos de la mano. Apagaron todas las luces, y empezaron los dirigentes, empezaron a hablar, a hablar, no sé, cosas de Dios, de la vida, de que van a sanar. O sea, hablaron mucho, la verdad no me acuerdo mucho qué es lo que dijeron, y pasaban por todo, o sea, el que no podíamos abrir los ojos. Y el que estaba hablando, también lo hacía como si estuviera actuando. Y pasaba, todas las luces apagadas, y pasaba por, iba caminando y hablando por todo el estacionamiento, con todos los grupos que estaban tomados de la mano. Y había otras personas que nos estaban vigilando, que no nos tocáramos los pies, o que no abriéramos los ojos. Entonces, si alguien abría los ojos, o nos tocábamos los pies con el, con el otra persona que estaba junto, nos pegaban aquí en el hombro, así, nos hacían muy fuerte, así, pero fuerte, o sea, así, no sé. Sí, marcarles, así, sí. Pero de una manera un poco violenta. Y este, y yo de repente abría, a mí me, te digo, a mí me tocó ver, y a mí me tocó, porque yo abría los ojos, yo abría el ojo así, para ver qué estaba pasando. Y sí llegó el gorila este, y pues sí me dio unos dedazos así fuertes en el hombro, y pues yo luego, luego cerré los ojos. Entonces, todo eso se me hizo tan, tan extraño, que dije, ¿qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué, qué es, qué es todo esto? Y bueno, ya terminó esa, 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 esa plática, no sé cómo decirle, ese, ese break, ese. Gracias, sí, vamos. Terminó, y todos empezaron a aplaudir. Van a ver, hermanos, que este, que vamos a salir, van a, este, superar sus miedos, van a superar esto, van a dejar de ser malvados, van a dejar su alcoholismo, van a dejar esto. Y todos empezaron a aplaudir. Y ya entraron, los que ya habían ido a la experiencia, que eran sus familiares, todos los que estábamos ahí, entraron todos y abrazaron a su, a su persona, a su familiar o su amigo, a la persona que llevaron. Junto a mí, había una pareja, una pareja, el esposo que era el que había ido, y la esposa era la que lo había llevado. Entraron y se abrazaron y se besaron. Y este, mi esposa entró, me abrazó, pero no me besó en la boca, me besó en el cachete, y eso me cayó muy extraño. Y este, y luego me dice en la oreja, todo va a estar bien, vas a ver, todo va a cambiar. Y este, vas a salir de esto, me dijo a mí. ¿A ti? Sí, me dijo. Y yo decía, ¿vas a salir de qué? No sé, o sea, me extrañó. Y este, y después cuando nos fuimos, fuimos en el coche, todo, yo fui todo el tiempo en silencio. Este, llegamos a la casa y ya me dijo, ¿y qué te pareció? Ya le di mi, todo mi punto de vista, le dije, no sé, no sé qué está pasando aquí, la verdad estoy en shock, estoy en shock. Todo lo que escuché, todo lo que vi, y tú, que este, todo esto estuviste ahí, y que la verdad, la verdad, enseñan cosas contrarias a la iglesia. Entonces, eso me sorprende. ¿Y eso qué fue? ¿Cuál fue su respuesta? Se enojó, se enojó, se molestó. Ahí fue donde todo cayó. Ya no quiso seguir conmigo, este, otra vez volvió a lo mismo. Este, yo ya no quise seguir a eso. O sea, no, no, no pude haber aguantado otra plática más. O sea, imagínate, si eran siete. Y a la primera tenían que salir medio mansos, obligados, y obligados violentamente. Imagínate, a la séptima ya salen dominados. Vamos. Sí, sí. Entonces, este, bueno, ella, ella, después de eso, ya otra vez nuestro matrimonio decayó. Ella siguió yendo, yo la seguí llevando como siempre y todo. Y bueno, pues ahora vamos a platicar un poco sobre la famosa experiencia. Yo no fui, te digo. Ella fue como, como, como tres o cuatro veces. Ella fue. Este, para los que no han visto el, no sé si se pueda poner el enlace de ese video o lo platicamos acá, del chico que platica cómo, cómo, cómo le pasó. Pero, mira, van, juntan un, en un camión juntan a muchas personas a los que ya fueron a las siete pláticas y tienen que pagar. O sea, no es gratis. Tienen que pagar. Tienen que pagar un dinero. Y, de hecho, tienen que pagar cada vez que uno va a las pláticas. No sé, la verdad, explicaron un poco, que le llaman, ¿qué? La, la, la quinta o la veintena, algo así. No me acuerdo muy bien. Ok. Tienen que aportar, este, una ayuda para que esto pueda seguir funcionando. Desde veinte, veinte, este, no sé, dos dólares, tres dólares, cinco dólares, lo que uno quiera. Bueno, aquí, estoy hablándolas, pero aquí es en pesos. Este, yo aporté, yo, yo aporté en este tiempo, me acuerdo que di cincuenta pesos, que son como tres dólares, más o menos. Este, había quienes daban más, había, había, había quienes daban menos. De eso se mantiene este grupo. Entonces, este, cuando van a la, a la experiencia, tienen que pagar ya una cantidad específica. Juntan a todos en un camión y van a una, dicen que es una hacienda, pero realmente van a casas, este, rentadas, pero muy alejadas de la ciudad. Este, no tienen que platicar a dónde van, no tienen que decir, eso es lo que les dicen, que no tienen que decir a dónde es, es confidencial. Templo, sí, similar a lo del templo, que no puedes revelar lo que se hace en el templo. Exactamente, aquí te dice lo mismo, no puedes revelar lo que se hace aquí adentro de la experiencia. Que hoy, hoy, como en YouTube, como en la iglesia, ya hay, ya hay un par de videos que, que ya, alguien metió cámaras escondidas, y ya reveló qué es lo que se hace, realmente qué es lo que se hace adentro. Incluso este chico de esta, de este canal, también reveló todo lo que se hace ahí adentro, y es, este, no sé, es, no sé, uf, o sea, es muy, muy, es muy volado, no sé cómo, cómo llamarle. Sí. Este, les hacen, ah, lo que me, porque una parte me la platicó mi esposa, no me platicó todo, pero una parte, lo que les hacen es escribir, escribir, escribir toda su vida, pero los hacen escribir toda la noche, escribir, tienen que llevar por lo menos dos libretas, entonces tienen que escribir, 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 y hay personas que los están vigilando y no puedes distraerte ni un momento, si, si, si te quitas la pluma de la libreta y te pones a pensar así que vas a escribir, ya llegó alguien por atrás y ya te empieza a decir así que tienes que seguir escribiendo, no debes de parar de escribir, o sea, imagínate toda la noche escribiendo, escribiendo, no los dejan dormir. Sí. Les dan, les dan un break de, de, de unos minutos, les dan una pequeña comida que es una, un pan, una torta, aquí les llamamos una torta, un pan con jamón, con frijoles, algo muy sencillo, y les, y les dan café para que los mantengan despiertos. No sé si mi esposa habrá tomado café porque ella, pues, no, no toma café. No sé si ella habrá tomado café o cómo le hizo para mantenerse despierta. Y ya empiezan a hacer todo ese tipo de ritual, de ritual para hacerlos sentirse culpables de todo lo que les ha pasado. Tienen que buscar una persona que haya sido culpable. Entonces, yo creo que de ahí partió tu trauma y los, y los hacen como que golpear un colchón o no, no, no sé, es, es una, es un, son rituales o cosas que hacen ahí, no sé, muy extraños. Sí, 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 por lo que veo, están enfocados en hallar un culpable en uno mismo o en sus antepasados, ¿no? Y eso también, por mi parte, quería compartir un poco que tiene una breve similitud con lo de las constelaciones familiares, ¿no? Sí, 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 otras creencias peligrosas donde, bueno, la culpa, te hacen hacer ese mismo examen de conciencia como en el cuarto paso, donde tú eres el culpable de todos tus males, pero que estás pagando los pecados o las faltas de, o las relaciones tóxicas de tu tataratatarabuelo y que tú tienes que sanar toda tu estirpe, tu línea familiar, y tienes que sufrir para sanar y todo eso. O sea que encuentro muchas similitudes también con esa ideología, podríamos decir, o esa forma de pensar, de que la culpa la tienen tus antepasados y que tú estás sanando a través del sufrimiento. Sí, porque se los hacen pasar más en la hacienda, ¿no? Les privan del sufrimiento, de dormir, o sea, es fuerte. Y lloran mucho, eso sí, lloran mucho, y es como que algo muy obligado a que tengan que llorar, ¿eh? Sí. Prácticamente los obligan a llorar, tienen que llorar, y si no lloran, los hacen llorar de alguna manera, y te hacen buscar, te hacen buscar, aunque no tengas, aunque tú digas, no, yo estoy bien, yo, mi familia ha estado bien, yo no tengo ningún trauma, te buscan a fuerza, prácticamente a fuerza, que tengas que buscar algo para que llores, eso es algo esencial ahí, que tengas que llorar. Pero este, bueno, pues esto, esto, esto siguió, y sobre todo, ¿sabes qué? Que se enfocan mucho en lo espiritual, o sea, este tipo de sectas o de grupos, ellos, te digo que no, ni siquiera están avalados por ningún grupo médico, psicológico, psiquiatras, nada, nada, o sea, no lo recomiendan, ni lo avalan, porque no hay, como dicen ahí, no hay un profesional ahí que dirija eso, un profesional de la salud. No, claro. No hay ningún médico, no hay ningún psicólogo, nadie que sea profesional de la salud, hay ahí, no hay nadie de esos que dirija el grupo, que lo maneje o que lo avale. O sea, la mayoría de ellos son gente de ahí mismo, son los que han pasado por esa experiencia, pero no, no lo recomiendan, de hecho, no lo recomiendan. Y además que no se puede tratar así en grupo problemas que son totalmente distintos a otros, ¿no? O sea, tu experiencia no es la misma que la de tu esposa, aunque buscaban el mismo fin, digamos, mejorar su relación, pero tu esposa trae otra mochila, otra historia de vida, tú traes otra historia de vida de rebeldía, es que es totalmente diferente. No pueden usar lo mismo para sanarlos a los dos, ¿no? Y menos de esa manera. Eso es tremendo, sí. Algo que dicen a mí, lo que me di cuenta de esto, es que cuando tú niegas que no lo necesitas, es el primer paso de que sí lo necesitas. O sea, si tú estás bien, tú estás bien en tu vida, tú dices, no, pues no sé, mi matrimonio está bien, mi vida está bien. Si yo no necesito ese tipo de grupos, cuando tú dices eso, ya te atraparon, porque tú dicen, te dicen, es el primer paso, el negar, el negar que lo necesitas con eso. Sí, tal cual. Y en otras terapias también de las que he escuchado en el camino de recuperación del morbonismo, era esto de la bioneuroemoción, ¿no? Que también todas las violencias físicas, enfermedades, incluso el cáncer, se deben a tus emociones negativas, y que te puedes encontrar con gente que te trata mal en tu vida, ¿no? Y eso, ninguno estamos exentos, ¿no? Por ejemplo, en mi relación con mi padre, con un exnovio, el misionero, con examigos de aquí y de allá, que toda esa gente, según lo que dicen ellos, ha llegado para enseñarme y que me han maltratado, o me han tratado mal, porque son mis maestros que han venido a enseñarme eso. Y, o sea, no, si yo no lo merecía. No lo merecía que me traten así, ¿y por qué? O sea, y es un cuento chino. Y al final todo se reduce al dinero, porque luego que traen esos cursos para tener esa forma de pensar de que uno es el culpable de sus propias enfermedades, que no hay nada más nocivo que hacerte pensar eso, y es súper peligroso y encima que pagues por eso, porque el retiro, me imagino que la experiencia no sería gratis. Sí, no, no, no. A igual que las experiencias y que dicen coach, ¿no? De bio-neuroemoción y de estas cosas, igual, o sea, no son gratis. Tú tienes que pagar por el libro, el merchandising, esto, lo otro, y claro, obviamente hacer caso al líder. El líder es el que tiene que buscar la manera de mantenerte ahí. Enganchar, exacto, y hacer que te sientas culpable, ¿sí? Que si te ha pasado eso es porque inconscientemente tú te lo has buscado y que tú decías, digamos, encontrarte con esa esposa que te trate mal para tú ser más humilde y que esa es la lección final. Cosas así que te meten esas ideas equivocadas, ¿no? Ideas así erróneas en el que el culpable siempre acabas siendo tú. Sí, porque mira, después de la experiencia tienen que seguir yendo a las pláticas, no pueden dejar de ir. Es como todo, ¿no? O sea, aquí la iglesia mormona, pues ya fueron al templo, pues tienes que seguir yendo otra vez y otra vez. Las veces que sean necesarias hasta que mueras, ¿no? Claro. Entonces, aquí es igual, o sea, aquí ya fueron a la experiencia, tienen que seguir yendo a las pláticas. Y ya fueron a las pláticas. Y si hay otro viaje a la experiencia, quieren volver a ir. Muchos quieren volver a ir a la experiencia. Mira, es como te digo, no dudo que muchas personas les haya funcionado. Sí. Que aunque los psicólogos o psiquiatras no lo recomiendan, pero para algunas personas sí les funciona o sí les ha funcionado. Igual que en la iglesia, ¿no? Para algunas personas les funciona ir a la iglesia, para algunas no. A mí no me funcionó la iglesia y no creo que me haya funcionado este tipo de sectas. Y es que algo que me llamó mucho la atención, yo decía, yo me preguntaba también esto. En una de las entrevistas para el templo, no sé si recuerdes, les preguntan si pertenecen a algún grupo social o otro grupo sectario o algo así. Exacto. Entonces, este es un grupo muy aparte de la iglesia, un grupo completo. Y aún así ella seguía yendo al templo. O sea, con todo ella seguía yendo al templo. Sí, sí, es lo contradictorio. Pero cuando le confrontaste las ideas, se enojó, ¿no? Porque no sabía cómo defender eso. Prueba más que suficiente de que no estaba obrando conforme a lo que se le exige, ¿no? Y lo que ella precisamente tanto defiende o tanto defendía y que incluso ha sacrificado su relación contigo con tal de seguir aferrada a sus creencias, ¿no? Sí, es lo que te digo. O sea, lo que te mencionaba hace un rato, que este grupo enseña cosas contrarias a la iglesia, pero aún así seguía. Porque se enfocan mucho, como te digo, en el cristianismo, pero sobre todo en catolicismo. Porque hacen oraciones católicas. Tienen mucho ahí la señal de la iglesia. Pero, Ana, recuerdo. Yo creo que han adoptado esas cosas católicas, teniendo en cuenta que el 90% de las personas son creyentes y católicos, ¿no? Porque es la religión mayoritaria en nuestros países. Y ya con eso como base, pues, han utilizado esas cosas para mantener eso cohesionada a la gente, ¿no? Sí, y algo que también me llamó la atención en este canal que te mencioné hace un rato, este chico que sí platica todo lo que vivió ahí en la experiencia. Y yo lo pude comprobar porque él menciona ahí que dice que a partir de ahí, la persona forja un carácter, para bien o para mal, diferente al que tenía. Y ya ese carácter ya se les queda como implantado ya en la mente. Ya no lo pueden quitar, ya se quedó ahí. Entonces, ahí fue donde me cayó, dije. Entonces, sí, por eso ya mi esposa dijo, ¿sabes qué? Ya no, ya no, ya no. Ya se acabó hasta aquí y hasta aquí llegó y ya. Ella ya no siguió yendo a esto, pero ese carácter se le quedó. Y algo que me asombró mucho es que se aferró ahora a la iglesia, pero más al doble, al doble de lo que ya era miembro. O sea, ya cumplía ya con todos sus llamados. Ya no podía faltar a la iglesia por ninguna razón, por ninguna causa. Ya va al templo mensualmente como ahora que ya abrieron un templo aquí en mi ciudad. No sé si sabías, en Puebla abrieron un templo. Sí, algo había escuchado, sí. Pues ya esto, ya no falta el templo por nada del mundo. No, ya le falta ser obrera. Vamos, sí. Bueno, algo me platicaba de eso, que ella, su aspiración era ser obrera del templo. Y me decía, contigo o sin ti, yo voy a ser obrera del templo. Con quien esté, si me vuelvo a casar o no me voy a casar, pero yo voy a servir a la iglesia siempre. Entonces, no lo dudo, no lo dudo que vaya a ser obrera del templo. Posible, sí, sí. Sí, 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 si va encaminada y es su meta, es muy posible, sí. Tremendo esto de las subsectas y de estas ideas tan peligrosas. Es solo para decir que el mensaje es, bueno, según las experiencias de Henry y esta breve que os he comentado, es tener mucho cuidado. En quién deriva la culpa, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros seamos seres de luz que andamos ahí pululando por la vida y todo lo malo que se nos aparece es por causas externas, ¿no? Siempre tendremos algo que ver. Los problemas que se nos presentan en la vida. Pero estas ideas extremas de que o tienes la culpa tú o tus antepasados y que tu misión aquí es pagar eso o sanar eso a través del sufrimiento es súper peligroso. A través del sufrimiento y a través del dinero. La sanación, entonces dices, bueno, pues la gente de África que no tiene ni para comer, entonces, y llevan una vida eso de guerras, no va a sanar nunca porque están ocupados en sobrevivir y en llevarse un pan a la boca y no están para estas cosas, ni retiros, ni experiencias. Y mucha gente en Asia también o en Corea del Norte, ¿no? Que no pueden hacer muchas cosas. Entonces, no, esto efectivamente no es para todos. Pero estarían metiendo la idea de que solo una parte de la humanidad se va a salvar, entre comillas, ¿no? Y la otra, pues, no tiene casi motivo en la vida, ¿no? Por el que vivir y no es así. No es así. Yo lo que recomiendo para personas que están pasando por este tipo de cosas, como te mencionas un rato, a muchos les servirá a lo mejor la iglesia, ¿no? La religión. A muchos no. Yo lo que recomiendo es simplemente ir a terapias. Yo no fui a terapias porque a mí lo que me ayudó, acá todos somos diferentes. No a todos nos sirve lo mismo. A mí lo que me ayudó mucho fue leer nada más, leer libros. Algunos hay mucho de autoayuda, muchos libros que realmente nos ayudan a comprender todo este tipo de situaciones por las que estamos pasando. A muchas personas sí les ayudará a lo mejor ir a ese tipo de grupos como Alcohólicos Anónimos. A muchas personas les ayudará ir a la iglesia, ¿no? Pero jamás caer en estos grupos porque lo único que quieren es dinero. O sea, no hay otra cosa. Es el dinero lo que mueve todo esto. Busquen otras alternativas. Busquen platicar con gente y con personas que hayan pasado por esto. Personas que realmente nos motiven, ¿no? A cambiar, a ser mejores, a olvidarnos de... Yo la verdad la pasé muy, muy, muy mal cuando mi matrimonio estuvo decayendo. Y luego, peor que fue en pandemia. Cuando estuvimos en pandemia estuvimos encerrados. Hay muchas estadísticas de matrimonios que en la pandemia se divorciaron porque se terminaron de conocerse ahí y se divorciaron. Hay estadísticas también, no lo dudo, donde también los matrimonios se volvieron a reforzar porque no se conocían y entonces pues ahí se reforzó su matrimonio. Pero en el caso, hablando de que uno la esté pasando mal y eso, pues buscar ayuda profesional, más que nada, ¿no? Leer. A mí me sentí un leer, te digo. No fue... Poder, la información, leer todo, no tener el pensamiento sesgado de buscar eso. Porque nos pasa tanto a mormones como a ex-mormones, ¿no? Que el mormón va a seguir su sesgo de confirmación y va a buscar información que valide a la iglesia. Y el ex-mormón va a buscar todo lo que sea en contra de la iglesia. Todo, ¿no? Para reforzar su sesgo y todo. Y la ventaja que tiene el ex-mormón es que ya ha estado de los dos lados de la valla, ¿no? De haber sido miembro y el haber dejado de serlo. Pero eso no significa que uno se deje de informar y que siempre esté atento, no como para vivir paranoico, pero que siempre esté atento a personalidades manipuladoras y, bueno, informarse, ¿no? Que hay muchos factores por los que uno puede parar su proceso de recuperación. Si el que brinda ayuda está originalmente motivado por prestar ayuda o si su motivación es el dinero y el poder o el subyugar a los que acuden en busca de dicha ayuda o cuál es su motivación. Hay grupos de drogadictos anónimos, hay grupos de alcohólicos anónimos, pero hay unos que no son públicos, porque los que son públicos es para personas de escasos recursos que se paga muy poco, muy poco dinero. Pero hay unos que no son públicos, que son privados, que cobran muchísimo dinero, muchísimo por recuperación y por internarte y recuperarte. No sé si aquí en México hay, no sé si conoces a un boxeador muy famoso que se llama Julio César Chávez. El nombre me suena, sí. Aquí en México es un boxeador, o fue más bien, fue un boxeador muy famoso, ganó muchísimo dinero y cayó mucho en drogas, en alcohol y todo eso. Y perdió, prácticamente perdió todo su patrimonio. Ahorita es comentarista en canales de box, pero él puso clínicas de drogadictos anónimos, todo eso. Y ayuda, ayuda, bueno, ayuda nada más promocionándose, porque cuando uno quiere internarse en sus clínicas es carísimo, se paga mucho dinero por entrar ahí. Wow. Todo está motivado por el dinero, o sea, la enfermedad nos motiva, o sea, nos aprovechamos de esas enfermedades para sacar dinero. Es así, sí. Entonces, por eso yo digo, lean, lean, busquen ayuda, otros tipos de ayuda, lo que más les funcione. No tengan miedo a ver, a contrastar la información, ¿no? Y la información que les suele parecer incómoda también, ¿no? Es lo que evitan los miembros de la iglesia, porque saben que la información real de la iglesia, incluso original de la iglesia, les va a doler, les va a hacer daño, les va a provocar incomodidad, y por eso evitan verlo, ¿no? Evitan verlo. Y solo van a ver los listas y todo eso, sí. Ahora en su mente, como yo le digo, tengo una hija que hoy está en la misión, está en Ecuador, y me habla cada ocho días, me habla los lunes en las mañanas, y platicamos a veces, no me platican mucho de sus experiencias de la misión, entonces platicamos otras cosas, pero esta vez que me habló, me platicó de algunas cosas que le están pasando y eso, y pues yo trato de consolarla, de hablar, de decirle, ¿sabes qué, hija? Abre tu mente, no te cierres a una sola cosa. Abre tu mente. Todos tenemos ideas diferentes. No te cierres nada más a lo que tú crees. Respeta las creencias de las demás personas. Y escucha, Sultón también escucha, se escucha así, entonces, pues, lo mismo para todas las personas, escuchen, abran su mente, no se cierren a una sola cosa. Porque luego a veces el cerrarnos tanto hace que caigamos en este tipo de grupos, que no investigamos, no leemos, nos cerramos, creemos que todo lo que nosotros sabemos es la verdad y todo eso. Nadie tiene la verdad absoluta. Exacto, exacto, es así, es así. Respetemos, bueno, las creencias, eso, bueno, no es que discrepe totalmente, pero yo me enfocaría más en respetar a las personas. Ah, exactamente, respetar a las personas. Eso, sí, es lo que quise decir, perdón. Sí, pero bueno, las creencias, como todos sabemos, pueden ser refutadas, cuestionadas, analizadas, ¿no? Que sea de la manera más objetiva posible, ¿no? Sin denigrar, porque también hay cosas de ex-mormones que critican el mormonismo solo a base de insultos, ¿no? Que los mormones son tontos, que los mormones son necios, que los mormones son cerrados, y no es tal, o sea, uno que ha sido miembro de la iglesia y sabe el proceso de abducción que hemos vivido es muy complejo. El método BITE y todo eso es muy complejo. No se resume en decir que alguien es tonto por haber estado en la iglesia. Si fuera así de sencillo, es muy complejo, y sobre todo eso, no, eso, etiquetar así a voz de pronto, ¿no? Alguien que por ser miembro de la iglesia es tonto, eso no es tal, o que por ser apóstata es malo, ¿no? Tendemos mucho a encasillar y a meter en el mismo saco tanto unos a otros. Tratemos de ser eso, un poquito objetivos, centrándonos en respetar a las personas. Sí. Sí, es interesante. Así que, pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a estar ahí pendientes de a ver si alguien sabe más de la experiencia y del cuarto y quinto paso. A lo mejor nos encontramos con más experiencias y los leemos aquí en la caja de comentarios a los que sabían sí que existía eso y a quienes han podido lidiar con dos creencias o dos prácticas a la vez, ¿no? Como el ser mormón y estar en grupos de estos como el cuarto y quinto paso o ser mazón también, ¿no? Es que son cosas, es raro ser, tener estas dos creencias totalmente distintas, ¿no? Porque son totalmente distintas. Claro, sí, sí, por lo menos esta del cuarto o quinto paso, sí. Los fundamentos pueden ser similares, eso de concentrar la culpa y hacer eso, el autoanálisis, con la finalidad de encontrarse culpable uno mismo de todo y que el único, la única salvación es Dios, ¿no? Y obtener el perdón de Dios y hacer ese proceso de arrepentimiento y todo y pagar y seguir, bueno, en esa rueda de hámster, ¿no? Que, ¿cómo es la que nos tienen en la iglesia? O estar en estos grupos donde, igual, vas de experiencia en experiencia, de plática en plática, hasta que acabes tú siendo el calvo ahí que da la charla y actuando para todos. Bueno, debe ser así una... Imagino, ¿no? No, no, no he estado. Pero si ese es el proceso, desconfíen, la verdad. Desconfíen, confíen, desconfíen. Yo creo que, no sé, la verdad, si hay en otros países, pero aquí en México, cuarto y quinto paso, hay muchos de esos grupos. Pues investiguen, investiguen, busquen, lean, abran, hay páginas o videos en YouTube que se saquen de la duda. Vamos a poner alguna referencia más, sí. Que se saquen de la duda para que no tengan que ir porque la verdad no merece mucho la pena ir, no recomiendo yo. Si quieren sacar de mi duda, pues vean mi video, no sé, busquen y ya si alguno siente que diga, no, pues yo sí quiero ir, pues... Muchísimas gracias por habernos compartido esto. Va a ser replantearse algunos aspectos importantes a la hora de decidir si ir o no, si es recomendable o no recomendable. Y eso, para tener en cuenta estos mensajes. Ex-mormones. Ex-mormones. Pues muchísimas gracias, Henry. Y ya cualquier tema, ya sabes que estás en tu casa y podemos hablar, pues cuando gustes y tienes otro planteamiento, otra cosa sí que pueda resultarnos de utilidad a la comunidad, ex-mormona en general. Aquí están las puertas abiertas. Muchas gracias y gracias a todos los que se unieron, a los que vean este video. Contactarme, estoy en Facebook como Henry Montana, de Montana, Henry Montana y Harto. Si alguien quiere saber un poco más o quiere nada más platicar o que le cuente un poco, pues ahí estoy. Perfecto. Ahí estoy. Para que se les ofrezca. Muchas gracias. Bueno, y a todos hasta el próximo domingo, ex-mormones. Chao. Chao, Valia. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.